¡Hola! Soy Elizabeth, fundadora y blogger de crónicasgermanicas.com y hoy hemos venido con una nueva entrega de Aprendiendo Alemán en Pareja. Me gusta llamar esta serie así, Aprendiendo Alemán en Pareja, puesto que considero que para aprender bien un idioma lo bueno es fijarse en los detalles. Y así, además, lo hacemos de una forma un poco distendida y no tan aburrida como un libro de gramática. Y en los pequeños detalles, como por ejemplo, cómo dos palabras pueden llegar a parecerse tanto y, por un lado, no significar lo mismo y, por otro lado, además, no pronunciarse igual, aunque lo parezca, para mí es importante poder diferenciarlas y conocerlas. Y, bueno, poquito a poquito, con capítulos y capítulos, podemos llegar a conocer muchos detalles del élfico alemán. Empezamos con dos que son casi casi idénticas y tienen la única diferencia de tener un pequeño detalle encima de una de las letras, que es nuestra queridísima umlaut, la diéresis. Estamos hablando de la palabra fordem, bueno, más allá de qué palabra solo es un verbo, que significa como reclamar, sobre todo para, yo qué sé, quiero más dinero, quiero más derechos, etc. En cambio, si esta palabra tiene una diéresis, ya no se pronuncerá fordem, sino fordem, con esta fordem, o umlaut de Alemania. En ese caso significa fordem, con umlaut, estimular. Por ejemplo, en la guardería, de Princesin S, tienen un Sprachförderung, que es que todos los niños que no hablan alemán 100% en casa, hacen un refuerzo de alemán en la guardería, como estimulación. Entonces, aunque parezcan muy similares, no son iguales. Fördem, fördem. Hay varias palabras que entre ellas tan solo se diferencian por la diéresis. Y traemos aquí otra, que es esta, shonen. Shonen es un verbo que se utiliza para cuidar de algo, pero no de los niños. En este caso sería, por ejemplo, cuidar de un... Cuando ponemos la funda en un sofá, es para que no se estropee tan rápido el sofá, ¿verdad? Pues eso sería, shonen, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos una maleta con ruedas, para shonen nuestra espalda. Es decir, para cuidar de algo para que no se gaste tan rápido. En cambio, shonen es el acusativo de schön, de bonito. Por ejemplo, einen schönen Tag. Cuando te encuentras con alguien, sueles desearle que tenga un buen día. Entonces, es distinto. Shonen, de schönen. Ahora utilizamos el verbo vorstellen, que si en la frase incluimos mich o si en la frase incluimos mia, es muy distinto. Entonces, si utilizamos mich, es para presentarnos. Bueno, pone solo stellen, pero es para que nos entendamos. Stellen con mich o stellen con mia, no es lo mismo. Con mich sería para presentarse. Ich stelle mich vor. Me presento. Sin embargo, cuando lo utilizamos con mia, contativo, lo que hacemos es hablar de un mundo de fantasía, de imaginación. Ich stelle mich vor. Kannst du dich, no, kannst du dir das vorstellen? Eso sería, te lo puedes imaginar. Entonces, vemos como con el mismo verbo, dependiendo del caso que utilicemos, estamos hablando de dos significados diferentes. Ahora viene el kit de la cuestión. No, ahora viene ciertamente una bastante divertida, porque realmente en Alemania no se utiliza la palabra novio y amigo con una palabra diferente. La palabra es la misma. Freund. Entonces, ¿cómo diferenciar mi amigo de mi novio? Que suele no ser lo mismo. Entonces, esto es alguna diferencia que realmente es muy curiosa, porque los alemanes tienen palabras para todo, pero curiosamente para esta, no. Entonces, la diferencia radica en que no es lo mismo decir mein Freund, por eso aquí he puesto un corazoncito muy bonito para recordarlo, que mein Freund es mi novio. Pero, ein Freund, ein Freund, ein Freund, es un amigo. Un amigo como cualquiera de tus amigos. También podemos decir, para aclararlo mejor, ein Freund von mir. Pero, no ofundir mein Freund con ein Freund von mir. Porque cuando tú dices, vengo con un amigo, no puedes decir, o con mi amigo, aunque no te refieras a tu novio, no puedes utilizar mein Freund, porque entonces todo el mundo entenderá que estamos presentando a nuestro novio. Y en la última pareja de hoy, revisamos alguna de las cosas que ya hemos visto en algún post, que es la diferencia que hay entre una vocal larga y una corta. En la misma palabra casi casi parece la misma, pero no lo es. Por ejemplo, tenemos estas dos palabras, cam, de cam. Pero, aunque parecen la misma, porque en teoría se dirían igual, no se dicen igual. Cam, con la muy corta, es el pasado del verbo venir, kommen. Entonces, se suele utilizar mucho en los cuentos infantiles. Es war ein Mal ein Mädchen, die, das, cam, bla, 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 bla. En cambio, der cam tiene dos consonantes, por eso la a es larga, y es el cepillo del pelo. Entonces, cam tiene solo una consonante después de la a, por eso es la vocal corta, cam. A diferencia de cam, que tiene la vocal a larga. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender alguna cosa que no sabíais, o alguna curiosidad. Y nos vemos en el próximo vídeo, o también en el blog. Muchas gracias por escucharme, y os espero en crónicasgermánicas.com ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!